¡Hola, hola de nuevo, mis queridos amigos y amigas! Ya tenéis disponible la votación para la próxima lectura, que por cierto, aquí os enseño las dos miniaturas que he hecho, para los dos libros que hay para la votación, que he de comentaros, he de confesaros que me ha sorprendido, porque yo esperaba que fuera entre Asesinato en el Orient Express y Diez en Negritos, y sin embargo, está siendo entre Muerte en el Nilo y Diez en Negritos. Y además, y además, está ganando Muerte en el Nilo. Así que ya sabéis, encontraréis la votación en la página de inicio, en la pestaña de Comunidad, ahí encontraréis la votación, que está muy ajustada, así que cualquier voto puede inclinar la balanza entre uno y otro, así que no olvides pasarte para votar. Estamos a 15 de enero de 2024, estará hasta más o menos el 17, supongo, ya pararé la votación. Y nada, vamos a seguir con la lectura, a ver a dónde nos lleva esta investigación. Vamos a ello. Capítulo 21 Confusión. Eso es todo lo que recuerdo cuando hago memoria. Las preguntas de los reporteros, las llamadas para solicitar una entrevista, las montañas de cartas y telegramas, y Greta ocupándose de todo. La primera cosa sorprendente fue que la familia de Ellie no se encontraba en Estados Unidos, como suponíamos. Fue toda una sorpresa descubrir que la mayoría de ellos estaban en Inglaterra. Hasta cierto punto era comprensible en el caso de Cora van Stuyvesant. Era una mujer que no paraba, siempre de aquí para allá recorriendo Europa, de Italia a París, a Londres, y otra vez de vuelta a Estados Unidos, a Palm Beach, al rancho en el oeste. Aquí, allá y en todas partes. El día a que murió Ellie, su madrastra se encontraba a no más de 50 millas empeñada en su capricho de tener una casa en Inglaterra. Había estado dos o tres días en Londres para visitar nuevas agencias inmobiliarias y ver qué podían ofrecerle. El día de autos había visitado media docena de residencias campestres. En cuanto a Stanford-Joyed, había viajado en el mismo avión al parecer para asistir a una reunión de negocios. Todas estas personas se habían enterado del fallecimiento de Ellie, no por los telegramas que enviamos a Estados Unidos, sino por las noticias publicadas en los periódicos. Se planteó una agria discusión por el tema de dónde enterraríamos a Ellie. ¿Yo había dado por hecho que lo más natural era enterrarla aquí? Sí, donde había muerto. En el lugar donde habíamos vivido juntos. Pero la familia de Ellie se opuso rotundamente. Querían llevarse el cuerpo a Estados Unidos para enterrarla junto a sus familiares. Su abuelo, su padre, su madre y sus tíos. Supongo, si uno lo piensa bien, que eso también tenía su lógica. Andrew Lippincott vino para hablar conmigo al respecto y me planteó el tema de un modo muy razonable. ¿Ellie no dejó instrucciones sobre el lugar donde deseaba que la enterraran? Me preguntó. ¿Por qué iba a hacerlo? Respondía enfadado. ¿Qué edad tenía? ¿Veintiuno? Nadie a los veintiún años piensa que va a morir. No te pones a pensar en dónde quieres que te entierren. Si hubiéramos pensado en eso, lo más lógico hubiera sido suponer que nos enterrarían juntos, aunque no falleciéramos al mismo tiempo. Pero, ¿quién piensa en la muerte cuando tienes veinte años? Una observación muy sensata, afirmó Lippincott. Mucho me temo que tendrás que viajar a Estados Unidos. Hay una gran cantidad de asuntos financieros y empresariales a los que tendrías que ocuparte personalmente. ¿A qué asunto se refiere? ¿Qué tengo que ver yo con asuntos financieros y empresariales? ¿Tiene mucho que ver? ¿Acaso no te has dado cuenta de que eres tú, Mike, el principal beneficiario del testamento? ¿Quiere usted decir que soy el familiar más próximo a Ellie o algo así? No, por disposición testamentaria. Ni siquiera sabía que hubiera redactado un testamento. Por supuesto que sí. Ellie era una joven que entendía de negocios. Tenía que saber. Siempre vivió en ese ambiente. Hizo un testamento cuando cumplió la mayoría de edad y otro cuando se casó. Estaba depositado en el despacho de su abogado en Londres y a mí me enviaron una copia. Vaciló un momento antes de añadir. Si viajas a Estados Unidos, cosa que te recomiendo, creo que debes colocar tus asuntos en manos de un abogado de confianza. ¿Por qué? Porque al tratarse de una fortuna inmensa, propiedades, inversiones y participaciones en una multitud de empresas, necesitarás que te asesoren bien. La verdad es que no estoy capacitado para ocuparme de esa clase de asuntos. Admití. Lo comprendo muy bien. ¿No podría dejarlo todo en sus manos? ¿Podrías hacerlo? Bueno, entonces ya está decidido. De todas maneras, creo que debes tener una representación independiente. Yo ya actúo en nombre de algunos de los miembros de la familia y podría plantearse un conflicto de intereses. Si dejas el tema en mis manos, me ocuparé de que tus intereses estén representados por un abogado de primera. Muchas gracias. Es usted muy amable. ¿Si me permites una pequeña indiscreción? Parecía un tanto incómodo y a mí me encantaba la idea de que Lipping Cod pudiera ser indiscreto. Sí. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con cualquier cosa que firmes. Me refiero a documentos comerciales. Antes de firmar nada, léelos a fondo y asegúrate de que los entiendes. ¿El tipo de documento al que usted se refiere significaría algo para mí si lo leyera? Si no lo entiendes, entonces entrégaselo a tu asesor legal para que te lo explique. ¿Está usted previniéndome contra alguien o algo? Pregunté dominado por un súbito interés. Esa es una pregunta a la que no puedo contestar, replicó Lipping Cod. Solo puedo decirte que, cuando hay sumas de dinero tan importantes de por medio, es prudente no confiar en nadie. O sea que me estaba previniendo contra alguien, pero no estaba dispuesto a facilitarme ningún nombre. Estaba claro. ¿Se trataría de Cora? ¿Acaso tenía fundadas sospechas de Stanford Joyt, el coreal banquero, siempre tan despreocupado y alegre, que había venido recientemente en viaje de negocios? ¿Tal vez se refería a la posibilidad de que el tío Frank me abordara con algunos documentos con aspecto elegítimos? ¿De pronto tuve la sensación de ser un pobre incauto que se encuentra nadando en aguas infestadas de cocodrilos que le dedican falsas sonrisas de amistad? —¡El mundo es un lugar malvado! —comentó el viejo abogado. Quizás se trataba de una pregunta estúpida, pero me resultó imposible contenerme. ¿La muerte de Eli beneficia a alguien? Me miró con una mirada de halcón. —Es una pregunta realmente curiosa. ¿Por qué me lo pregunta? —No lo sé, se me acaba de ocurrir. —¿Le beneficia a usted? —Desde luego, eso ya lo sabía. Lo que quiero decir es si beneficia a alguien más. Lipping Cod permaneció en silencio durante un rato que a mí se me hizo muy largo. —¿Si te refieres a que el testamento de Fenella beneficia a otras personas con algunos legados? La respuesta es afirmativa. —¿Algunos viejos criados? —¿Una gobernanta? —¿Un par de entidades benéficas? —¿Pero no da más allá de lo normal y correcto en estos casos? —Hay un legado para Miss Anderson, pero tampoco es una cantidad importante porque, como ya sabes, Eli le entregó en vida una suma considerable. —Asentí. Eli me lo había comentado. —Tú eras su marido y no tenía otros parientes cercanos, pero interpreto que tu pregunta no se refería específicamente a ese punto. —No sé exactamente a qué quiero referirme, pero, de una manera u otra, —¿Usted ha conseguido, Mr. Lipping Cod, despertar mis sospechas? —No sé de quién o de qué he de sospechar. —Solo sospecho. —Tenga presente que no entiendo nada de negocios. —No, eso es bastante evidente. Permíteme que te diga que, aunque no haya un motivo preciso, ninguna sospecha fundada de ningún tipo, cuando muere alguien, se acostumbra a realizar una auditoría de sus asuntos económicos. Esto se puede hacer rápidamente o bien se puede alargar durante muchos años. Lo que quiere usted decir es que alguno de los administradores puede intentar tapar cualquier ilegalidad. Pretenderá que firme algún documento que los exonere de responsabilidades o algo por el estilo. Si los asuntos de Fenella no estaban, digamos, tan saneados como deberían estar, es posible que su muerte prematura resultara muy conveniente para alguien. No mencionaremos nombres, que podría cubrir sus faltas si trata con una persona poco experta, como es su caso. Pero no puedo añadir nada más sobre este tema. No estoy en posición de hacerlo. En la pequeña iglesia del pueblo se celebró un sencillo funeral. De haber estado en mi mano no hubiera asistido. Detestaba a todas aquellas personas apiñadas delante del templo que me miraban llenos de curiosidad. Greta me ayudó a pasar el mal trago. No creo que hasta ese momento me hubiera dado cuenta de su fuerte personalidad. Ella se encargó de los arreglos, se ocupó de las flores, lo hizo todo. Comprendí por qué Eli había dependido tanto de Greta. No hay muchas Gretas en el mundo. Los asistentes al funeral eran en su mayoría nuestros vecinos, algunos de los cuales apenas sí conocíamos. Sin embargo, me fijé en un rostro que había visto antes, pero que no conseguía ubicar. Cuando regresé a casa, Carson me dijo que un caballero quería verme. Hoy no quiero ver a nadie. Dígale que se marche. No tendría que haberle dejado entrar. —Perdone, señor —dijo que era un pariente. —¿Un pariente? De pronto recordé al hombre que había visto en la iglesia. Carson me entregó una tarjeta. Leí un nombre que me era totalmente desconocido. William R. Pardow. Mené la cabeza. Luego le di la tarjeta a Greta. —¿Por casualidad sabes tú quién es? Su rostro me parece conocido, pero no consigo recordar dónde lo he visto antes. Quizás sea uno de los amigos de Eli. Greta aceptó la tarjeta y la leyó. —Por supuesto —dijo. —¿Sabes quién es? —El tío Rubén. El primo de Eli. Sin duda te lo mencionó en algún momento. Entonces recordé por qué el rostro me era conocido. Eli tenía varias fotos de sus familiares en el salón. Aquí tenía la explicación. Había visto su rostro en una de las fotos. —Voy a verle. Salí de la habitación para dirigirme a la sala. Pardow se levantó en cuanto me vio entrar. —¿Michael Rogers? Quizás no conozca usted mi nombre, pero su esposa era mi prima. Siempre me llamaba tío Rubén. Pero usted y yo no nos conocemos. Esta es la primera vez que vengo a Inglaterra desde que ustedes se casaron. —Por supuesto que sé quién es usted. No sé muy bien cómo describir a Rubén Pardow. Era un hombre alto y robusto, con un rostro grande y una expresión un tanto ausente, como si estuviera pensando en otra cosa. Sin embargo, después de hablar unos minutos con él, tenías la sensación de que estaba mucho más atento de lo que imaginabas. —No es necesario que le diga lo mucho que me afectó recibir la noticia de la muerte de Eli. —No hablemos más de su muerte. Prefiero no recordarlo. —Lo comprendo. Sin duda era un hombre agradable. Pero había algo en él que me provocaba una cierta inquietud. Le dije cuando entró Greta. —¿Conoce usted a Miss Anderson? —Por supuesto. ¿Cómo está usted, Greta? —No. —Muy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo hace que está por aquí? —Hace un par de semanas. He estado haciendo turismo. —Entonces lo recordé. —Le vi el otro día. —¿Sí? ¿Dónde? —En una subasta que tuvo lugar en Bartington Manor. —Ah, ahora lo recuerdo. Sí, creo que recuerdo su cara. Estaba usted con un hombre de unos sesenta años, con un bigote castaño. —Sí, el comandante Philpott. Se les veía muy animados. —¡Como nunca! Afirmé y, con aquel extraño asombro que siempre sentía, repetí. —¡Como nunca! —Desde luego. En aquel momento usted no sabía lo que había ocurrido. —Era el día del accidente, ¿no? —Sí, esperábamos a Ellie para almorzar juntos. —Trágico —comentó el tío Robben. —Realmente trágico. —No tenía idea de que estuviera usted en Inglaterra y creo que Ellie tampoco. Hice una pausa, a la espera de lo que me diría. —No, no le escribí. En realidad, no sabía cuánto tiempo estaría en el país, pero la verdad es que acabé mis asuntos antes de lo esperado y me pregunté si después de la subasta no tendría tiempo de sobras para acercarme hasta aquí. —¿Vino en viaje de negocios? —En parte. Cora quería que le aconsejaran un par de asuntos, entre ellos la casa que se quiere comprar. —Fue entonces cuando me informó de que Cora también se encontraba en Inglaterra. —No lo sabíamos. —Da la casualidad de que aquel día no estaba muy lejos de aquí. —¿Cerca de aquí? —¿Se alojaba en algún hotel? —No, estaba en casa de una amiga. —¿No sabía que tuviera amigos por aquí? —¿Una mujer? —¿Cómo se llamaba? —Hard no sé cuántos. —Ah, sí, Hardcastle. —¡Claudia! —No disimulé mi sorpresa. —Sí, era muy amiga de Cora. Se conocieron cuando ella vivía en Estados Unidos. —¿No lo sabía? —Miré a Greta. —¿Sabías que Cora era amiga de Claudia? —No recuerdo haberle oído hablar de ella. —Contestó Greta. —Ahora me explico por qué no se presentó aquel día. —Eso es. Iba a ir contigo a Londres. —¿Habías quedado en encontrarte con ella en la estación de Market Chadwell? —Sí, y no apareció. Llamó a casa minutos después de que yo me marchara. Dijo que se había presentado una visita inesperada y que no podía acompañarme. —Me pregunto si la visita inesperada no era otra que Cora. —Es obvio —intervino Robin. Meneó la cabeza. —Todo resulta tan confuso. —¿Me han dicho que se aplazó la encuesta? —Sí. —El visitante acabó la copa y se levantó. —No quiero causarle más trastornos —manifestó. —Si hay algo que pueda hacer, estoy a su disposición. Me alojo en el Hotel Majestic en Market Chadwell. —Le agradecí el ofrecimiento. En cuanto se marchó, Greta me dijo. —Me pregunto qué será lo que quiere. ¿Por qué vino aquí? Desearía que se marcharan todos de una vez por todas. —A mí me gustaría saber si era Stanford Joyth a quien vi en el George. Solo le vi de refilón. —Dijiste que estaba con alguien que se parecía a Claudia. Así que probablemente era él. Quizá vino a verla a ella y Robin vino a verme a mí. ¡Menuda confusión! —No me gusta. Todos coincidieron aquí aquel día. Greta comentó que eso era algo que sucedía con frecuencia. Lo dijo con su tono alegre y confiado de siempre. Capítulo 22 No tenía nada más que hacer en el campo del gitano. Dejé a Greta a cargo de la casa mientras yo navegaba hacia Nueva York para atender los asuntos pendientes y participar en lo que consideraba con cierta preocupación las más que fastuosas exequias por Ellie. —Vas derechito a la selva —me advirtió Greta. Vete con mucho cuidado. No dejes que te desuelle en vivo. No se equivocó. Era una selva. Me di cuenta apenas desembarcar. No sabía nada de la selva. Me refiero a este tipo de selva. Estaba fuera de mi ambiente y lo sabía. No era el cazador, sino la pieza. Había cazadores acechando en la espesura dispuestos a cazarme. Algunas veces me dejaba llevar por la imaginación, pero en otras mis sospechas estaban plenamente justificadas. Recuerdo una de las visitas al abogado que me había conseguido Lippincott, un hombre muy amable y correcto, que me trató como si fuese un médico. También me habían recomendado que me desprendiera de unas propiedades mineras cuyos títulos no estaban del todo claros. Me preguntó quién me lo había recomendado y le contesté que había sido Stanford Joyt. Nos ocuparemos del tema, dijo. Una persona como Mr. Joyt no se equivocaría. Al cabo de unos días me dio una respuesta. No hay nada incorrecto en los títulos de propiedad y, desde luego, no tiene ningún sentido que se desprenda usted de esas propiedades con urgencia. Tal como le recomiendo. Consérvelas. Entonces, tuve la sensación de que no iba desencaminado. Todos estaban dispuestos a aprovecharse de mí. Sabían perfectamente que era un ignorante en lo que se refería a los negocios. El entierro fue espléndido y, desde mi punto de vista, algo horrible. De un lujo insoportable. En el cementerio había montañas de flores. Parecía un parque público. Toda la riqueza de los difuntos se manifestaba en los monumentales conjuntos escultóricos. Estoy seguro de que Eli lo hubiera detestado. Pero supongo que la familia estaba en su derecho de disponerlo así. Llevaba cuatro días en Nueva York cuando recibí noticias de Kingston Bishop. Habían encontrado el cadáver de la vieja Mrs. Lee en la cantera abandonada al otro lado de la colina. Al parecer, llevaba muerta varios días. En aquel lugar ya habían ocurrido accidentes en otras ocasiones y se había recomendado que colocaran una valla de protección. Pero nadie había hecho nada. En la encuesta se dictó un veredicto de muerte accidental y, una vez más, se instó al concejo comarcal que emprendiera las obras para instalar la valla. En la casa de Mrs. Lee habían encontrado 300 libras sin billete de una, ocultas debajo de una de las tablas del suelo. El comandante Philpot añadía en una postdata. Estoy seguro de que lamentará saber que Claudia Harcastle murió ayer en un accidente cuando el caballo la arrojó de la silla. ¡Claudia muerta! ¡No me lo podía creer! Fue una sorpresa muy desagradable. Dos personas muertas mientras cabalgaban en menos de dos semanas. Parecía una coincidencia prácticamente imposible. No quiero extenderme en la temporada que pasé en Nueva York. Yo era un forastero en un ambiente extraño. Tenía la sensación de que debía estar en guardia constantemente para no equivocarme en lo que decía o hacía. La Ellie que había conocido, la Ellie que había sido mía, no estaba allí. Ya sólo la recordaba como una muchacha norteamericana. La heredera de una fortuna inmensa, rodeada de amigos, conocidos y parientes lejanos. Alguien de una familia que llevaba viviendo allí desde hacía cinco generaciones. Había salido de su país como un cometa para ir a visitar el mío. Ahora había regresado para que la enterraran con su gente. ¿Dónde estaba su antiguo hogar? Me alegró que acabara siendo de esta manera. No me hubiera sentido tranquilo sabiendo que estaba en el pequeño cementerio junto al pinar en las afueras de nuestro pueblo. No, no hubiera estado tranquilo. Has regresado al lugar al que pertenecías, Ellie. Pensé. Cada vez con mayor frecuencia recordaba aquella canción tan pegadiza que Ellie cantaba acompañándose con su guitarra. Recuerdo sus dedos que parecían acariciar las cuerdas. Todas las noches y todas las mañanas unos nacen para el dulce placer. Era muy cierto en tu caso, me dije. Naciste para el dulce placer. Lo tuviste en el campo del gitano. Solo que no duró mucho. Has vuelto aquí donde quizá no disfrutaste ni fuiste feliz. Pero estás en tu casa, entre los tuyos. De pronto me pregunté dónde estaría yo cuando me llegara la hora. ¿En el campo del gitano? Podría ser. Vendría a mi madre para ver cómo me bajaban a la tumba, si es que para entonces no estaba muerta. Pero me resultaba imposible pensar en mi madre muerta. Me era más fácil pensar en mi propia muerte. Sí, ella vendría para ver cómo me enterraban. Quizás entonces desaparecería la expresión severa de su rostro. Dejé de pensar en mi madre. No quería pensar en ella. No quería tenerla cerca ni verla. Esto último no era del todo cierto. No era cuestión de verla. Con mi madre el problema era que me miraba como si fuera transparente. Sentía una ansiedad que me envolvía como un miasma. Pensé. Las madres son el demonio. ¿Por qué tienen que controlarlo todo? ¿Por qué creen saberlo todo de sus hijos? No lo saben. No lo saben. Tendría que estar orgullosa de mí. Alegrarse de mi felicidad. Alegrarse por la vida maravillosa que he conseguido. Ella tendría. Una vez más me esforcé para no pensar en mi madre. ¿Cuánto tiempo estuve en Estados Unidos? Ni siquiera lo recuerdo. Pero sé que se me hizo eterno. Tenía que estar siempre alerta. Rodeado de personas con falsas sonrisas y miradas aviesas. Cada día me decía a mí mismo. Tienes que pasar por esto. Tienes que pasar por esto. Y luego... Estas eran las dos palabras que utilizaba. Quiero decir que empleaba en mi mente. Las empleaba todos los días varias veces. Y luego... Eran las dos palabras del futuro. Las utilizaba de la misma manera que en otros tiempos había utilizado aquella otra palabra. Quiero. Todo el mundo hacía lo imposible por mostrarse agradable conmigo porque era rico. Según las disposiciones del testamento de Eli, yo era un hombre multimillonario. Me producía una sensación extraña. Tenía inversiones. Cosas que no entendía que eran. Acciones, bonos, participaciones. Participaciones. Tampoco tenía la más mínima idea de qué debía hacer con todas esas cosas. El día antes de emprender el viaje de regreso a Inglaterra, sostuve una larga conversación con Lippincott. Siempre lo había visto de esa manera. Como Mr. Lippincott. En ningún momento se había convertido para mí en el tío Andrew. Le conté que pensaba retirarle a Stanford Joy del control de mis inversiones. —¡Vaya! Enarcó las cejas hirsutas. Me miró con sus ojos astutos y su cara de póker. Y me pregunté cuál sería el significado exacto de aquel vaya. —¿Cree usted que estoy en mi derecho de hacerlo? Le pregunté nervioso. —Supongo que tienes tus razones. —No, no tengo ninguna razón. Solo un presentimiento, nada más. Si le digo algo, quedará entre nosotros. —Cualquier cosa que me diga será confidencial, naturalmente. —De acuerdo. Tengo la impresión de que es un estafador. —¡Oh! Lippincott demostró cierto interés. —Sí, yo diría que haces bien en seguir tus instintos. —Entonces supe que había acertado. Stanford Joy había estado beneficiándose con los bonos, las inversiones y todo lo demás que había sido de Ellie. Firmé un poder a nombre de Andrew Lippincott y se lo entregué. —¿Está usted dispuesto a aceptarlo? —En todo lo que se refiera a asuntos financieros, manifestó el abogado. —¿Puedes confiar en mí plenamente? —Haré todo lo posible en tu favor. —No creo que vayas a tener el más mínimo motivo de quejas sobre mis servicios. —¿Qué había querido decir? —Creo que había dado a entender que yo no le caía bien, que no le gustaba. —¿Pero qué, en el tema de los negocios, pondría su mejor empeño porque había sido el marido de Ellie? —Firmé los documentos necesarios. Me preguntó si regresaba a Inglaterra en avión o en barco. Le respondí que no me gustaba volar, que regresaría en barco. —Quiero tener un poco de tiempo para mí mismo. Creo que una travesía marítima me sentará bien. —¿Dónde fijarás tu residencia? —En el campo del gitano. —Ah, ¿vivirás allí? —Sí. —Creía que habías decidido poner a la venta la casa. —No. —Respondí. Y el no me salió con más fuerza de lo que deseaba. No estaba dispuesto a desprenderme del campo del gitano. Formaba parte de mi sueño, la ilusión que mantenía desde que era un chiquillo. —¿Hay alguien a cargo de la residencia mientras estás aquí? Le expliqué que Greta Andersen estaba al cuidado de la casa. —Ah, sí. Greta. Pronunció el nombre de Greta dándole un tono particular. Pero no quise discutir. Si Greta no le caía bien, no era su problema. Nunca le había gustado. Se produjo una pausa bastante incómoda y después cambié de opinión. Era necesario que dijera alguna cosa. —Se portó muy bien con Ellie. Vino a vivir con nosotros y cuidó de mi esposa cuando estaba enferma. Estoy en deuda con ella. Es algo que me gustaría que quedara claro. ¿No sabe usted lo bien que se portó? Hizo todo lo posible y más después de la muerte de Ellie. No sé qué hubiera hecho sin ella. —Lo comprendo, lo comprendo —manifestó Lippincott con un tono que no podía ser más desabrido. —No sé cómo podré pagarle todo lo que hizo. —Una muchacha muy competente. Me levanté y le di las gracias. —No tienes por qué dármelas —dijo con el mismo tono seco. —Por cierto, te he escrito una carta. Te la he enviado por vía aérea al campo del Gitano. Si regresas a Inglaterra por vía marítima, probablemente la encontrarás allí cuando llegues. Te deseo una travesía agradable. Le pregunté, un tanto vacilante, si conocía a la exesposa de Stanford-Joyt, una muchacha llamada Claudia Harcastle. —¿Te refieres a su primera esposa? —No, nunca la conocí. Creo que el matrimonio se separó muy pronto. Después del divorcio, Joyt volvió a casarse, pero el segundo matrimonio también acabó en divorcio. Cuando regresé al hotel, me encontré con un telegrama. Me pedía que fuera a un hospital en California. Un amigo mío, Rudolph Santonix, me reclamaba. Agonizaba y quería verme antes de morir. Cambié el pasaje para una fecha posterior y cogí una vía una a San Francisco. Cuando llegué, estaba en las últimas. Los médicos dudaban mucho de que fuera a recuperar el conocimiento, pero había reclamado mi presencia con verdadera desesperación. Me senté en la habitación y contemplé la cáscara del hombre que conocía. Siempre había tenido aspecto de enfermo. Algo así como una extraña transparencia, como un ser muy delicado y frágil. Ahora tenía el aspecto de una figura de cera. Mientras le miraba, pensé. —Quiero que me hable. Necesito que me diga algo. —Quiero que me diga algo antes de morir. Me sentí muy solo. Terriblemente solo. Ahora había escapado de mis enemigos. Estaba con un amigo. En realidad, mi único amigo. Él era la única persona que sabía algo de mí. Excepto mamá, pero no quería pensar en mamá. Un par de veces hablé con la enfermera. Le pregunté si no se podía hacer algo, pero ella meneó la cabeza y me respondió sin comprometerse. —Quizá recupere el conocimiento o quizá no. Así que continué sentado. Entonces, por fin, Santonic se movió en la cama y exhaló un suspiro. La enfermera le ayudó con mucha suavidad a incorporarse. Me miró. Pero me resultó imposible saber si me había reconocido o no. Solo me miraba como si pudiera ver a través de mi cuerpo algo que estaba más allá. Súbitamente, se produjo un cambio en la mirada. Pensé. Me conoce. Me ve. Dijo algo con voz muy débil. Me acerqué a la cama y me incliné para escucharle. Pero sus palabras no tenían ningún sentido. Luego sufrió una convulsión. Echó la cabeza hacia atrás y gritó. —¡Maldito idiota! ¿Por qué no escogiste el otro camino? Un segundo después, estaba muerto. No sé a qué se refería o si él mismo entendió lo que había dicho. Así acabó mi relación con Santonics. Me pregunto si me hubiera escuchado si le hubiese dicho algo. Me hubiera gustado decirle que la casa que había construido para mí era lo mejor que tenía en el mundo. Lo que más me importaba. Es curioso que una casa pueda llegar a ser tan importante. Supongo que debe tratarse de algo simbólico. Algo que deseas. Algo que deseas tanto que no sabes del todo cómo es. Pero él sí había sabido lo que era y me lo había dado. Yo lo tenía y ahora regresaría a mi casa. Mi casa. Era lo único en lo que pensaba cuando subí al barco. Eso y aquel terrible cansancio del principio. Después de una ola de felicidad que surgía de lo más profundo. Regresaba a casa. Regresaba a mi hogar. El mar es la casa del marino como el monte es el hogar del cazador. Bien, pues aquí la lectura de hoy. Quedan solo 14 páginas. Así que puede ser que mañana terminemos la lectura. Así que hasta mañana estará la votación. Bueno, pues si en mucho tiempo no ha pasado nada. Y ahora en una lectura han muerto tres personas. Bueno, a ver qué ha pasado al final. A ver quién ha sido. Y nada, muchísimas gracias por vuestra compañía. Y nos veremos en la siguiente lectura. Hasta luego.